Soy Luis García Méndez... ...y he sido director de la Biblioteca Pública de Segovia... ...desde agosto de 1988... ...y acabo de jubilarme el 5 de octubre pasado... ...he pasado aquí 29 años, dos meses y un día. Han sido años profesionalmente muy satisfactorios... ...cuando llegué a Segovia en agosto del 88... ...la Biblioteca estaba en el edificio de la Calle Real... ...de la Calle Juan Bravo número 11. Hola, soy Roberto García Rivas... ...y soy el director de la Biblioteca Pública de Segovia. Es un magnífico edificio que nos da muchísimas posibilidades... ...para hacer muchas cosas que hace la Biblioteca Pública... ...y la más importante y reseñable de la Biblioteca Pública... ...es servir a las personas. La Biblioteca Pública de Segovia, igual que todas las bibliotecas públicas... ...están para llenarse, llenarse con el público, con ciudadanos. Las bibliotecas son absolutamente para todos. El origen de la Biblioteca... ...es el origen de prácticamente todas las bibliotecas públicas del Estado... ...exceptuando aquellas ciudades que tenían en el siglo XIX universidad. El germen, el núcleo de la Biblioteca de Segovia... ...son los libros que se reunieron tras la desamortización de Méndez... ...tras la desamortización de los conventos que había en Segovia... ...entonces los libros que tenían esos conventos se reúnen... ...en los institutos provinciales, en los institutos de enseñanza secundaria. Y a principios del siglo XX, hacia 1924... ...pasa de los institutos... ...a lo que entonces se llamaba Universidad Popular Segoiana. Universidad que fundaron, entre otros, Antonio Machado... ...cuando vivía aquí en Segovia. La biblioteca siempre está asociada a la educación, a la formación... ...pero básicamente es la animación a la lectura. La lectura es una herramienta esencial para que las personas se formen... ...y se desarrollen. Precisamente es con el lenguaje con el que las personas piensan. Si desarrollamos su lenguaje, estamos desarrollando su capacidad de pensar... ...que le servirá para buscar empleo... ...o para relacionarse con otras personas de manera más eficaz y efectiva. Una de las obligaciones que tiene la biblioteca pública... ...es facilitar a todos los ciudadanos... ...la participación activa en la vida cultural. Y uno de los valores... ...alguno de los valores más importantes de esta tradición... ...es el acceso al público. Otorgarles la posibilidad, en igualdad de condiciones y oportunidades... ...de que todo el mundo acceda a la misma información y al mismo conocimiento. Hay gente que no tiene capacitación digital, por ejemplo, para atender a internet... ...y la biblioteca les forma, intenta ayudar a esa gente... ...para que exista esa igualdad de oportunidades de información y conocimiento... ...el valor de la equidad, el valor de la justicia informacional. Este edificio se comienza a construir en el 2012. Es un proyecto que se hace en base a un pliego de necesidades... ...que elabora el ministerio, en el que participo, en el que me piden... ...que les diga qué tipo de biblioteca es la que nos gustaría tener. Y gana el concurso, el estudio Caro Escario de Madrid... ...y para mi gusto, me dejaron ver los distintos proyectos... ...era de los que mejor reflejaba el pliego de necesidades. También se recalcaba en ese pliego de necesidades, en ese proyecto de biblioteca... ...que quedara bien claro cuáles eran los espacios propiamente bibliotecarios... ...y cuáles eran los espacios complementarios. Es decir, sala de estudio, salón de actos, salas multiuso... ...para actividades. Para dejar claro que una cosa era la biblioteca como centro de conocimiento... ...de información, de arte, arte literario, etcétera... ...de lo que eran las actividades de apoyo al núcleo de la biblioteca... ...que no son otras cosas que los libros, y las películas, y los discos, etcétera. La biblioteca, reitero que además de ser el sitio de la información y el conocimiento... ...es de más cosas. He apuntado antes las actividades, actividades de muchos tipos... ...relacionadas con música, con teatro... ...además de la lectura, por supuesto. Actividades de socialización, de cuentacuentos, etcétera. Las bibliotecas, hasta hace relativamente poco... ...eran sitios donde se cogían libros y se los llevaban a casa. Las bibliotecas, desde hace ya algún tiempo, es un ámbito de sociabilidad importantísimo. Gente que ha quedado sola, que necesita apoyo de un grupo de personas... ...pues se apuntan, por ejemplo, a un club de lectura... ...en cursos de formación o vienen a la biblioteca a alguna actividad. Genera una sociabilidad importante, porque la biblioteca también es el centro... ...de una comunidad, y entrar en la comunidad es entrar, en principio, en su biblioteca. El fondo antiguo no está al libre acceso, lógicamente. Son obras que son un patrimonio bibliográfico, y entonces hay que garantizar su conservación... ...y al mismo tiempo permitir que los interesados puedan acceder a ellos. También está el fondo local, el fondo que trata de Segovia. Son libros, mapas, grabados, hojas sueltas, folletos... ...que tienen que ver con Segovia y con la historia de Segovia. Y también con los autores segodianos, de gente que ha hecho su producción... ...tanto intelectual o literaria, en Segovia. Bien hayan nacido aquí o no, pero que están vinculados de alguna manera con Segovia. Cuando se abrió este centro, la gente decía, ahí no va a ir nadie. Porque, como habéis visto, está un poco a desmano de lo que es la ciudad... ...en un descampado, en una zona con un desarrollo futuro... ...pero que de momento lo que hay es la biblioteca nada más. En la otra biblioteca, al estar en el centro de la ciudad... ...era una biblioteca muy utilizada por las personas que vivían en el entorno. Y en el entorno de la ciudad antigua de Segovia, pues hay muchas personas mayores. Hay pocos niños, entonces era otro tipo de público. Eso ha cambiado radicalmente ahora mismo, con todos los servicios que ofrecemos... ...el público infantil, juvenil, es mayoritario. Y estudiantes que vienen a estudiar... ...y luego, familias, gente normal y corriente, pues que vienen aquí... ...a coger los libros que les gusta leer, en fin. Quiero reiterar que la biblioteca pública de Segovia, igual que todas las bibliotecas públicas... ...son herramientas y útiles para la mejora de las personas. Este edificio, este magnífico edificio, con tantísimos metros y tantas posibilidades... ...sus libros, sus estanterías, sus ordenadores... ...los bibliotecarios que trabajamos en esta biblioteca, estamos exclusivamente... ...para facilitar que la gente mejore, que vengan a pasar el tiempo, que se entretengan... ...o que tengan la posibilidad de mejorar profesionalmente, socializarse... ...trabajamos, pues para las personas y por eso queremos que las bibliotecas se vienen. La Biblioteca Pública de Segovia, invitamos a todos los segovianos y gente de fuera... ...que venga a visitarnos, a que nos conozcan. La Biblioteca Pública de Segovia ...